Abrazame Abrazame Como si fuera ahora La primera vez Como si me quisieras hoy Muy igual que ayer Abrazame Si tu te vas Te olvidaras Que un dia Hace tiempo Ya Cuando éramos Son niños Te enseñaras Te amas Y yo te di mi vida Si te vas Si tu te vas Se irá Contigo El tiempo Y me juraré Te seguiré Queriendo Cada dia mas Y esperaría Que vuelvas Si te vas Abrazame Y no me digas nada No solo Abrazame Me basta tu mirada Para Comprender Que tu te iras Abrazame Como si fuera ahora La primera vez La primera vez Como si me quisieras Hoy Igual que ayer Abrazame Que vuelvas Que vuelvas Que vuelvas Para conversar la sombra de tu cuerpo Y mi soledad serán mis compañeras Si te vas, si tú te vas Se irá contigo el tiempo Y mi mejor edad te seguirá queriendo Cada día más y esperaría que vuelvas Si te vas, si tú te vas